Hoy vamos a jugar a un minijuego que se llama Fobias Y bueno, ya sabrán algunos cuáles son mis fobias Ya sabrán Y bueno, vamos a ver a este... Anatidafobia, miedo a los patos Bueno, según yo es como igual a miedo a los pájaros o algo así Bueno, no es lo mismo Ya que se le pronuncia bonitofobia Arachnofobia, miedo a las arañas No me da miedo a las arañas Automatonofobia, miedo a las figuras ¿Qué anda con esta fobia? No entiendo Bueno, ¡ah! Aichnof... ¡ah! Aichmofobia, miedo a los picos Ok Varofobia, miedo a la gravedad ¿Por qué tendríamos miedo a la gravedad? Esa fobia ni siquiera existe ¿O sí? No se sabe Aichmofobia, miedo a la gravedad Vasomfobia, más atichifobia Miedo a caer y fracasar Bibliofobia Miedo a la gravedad Miedo a los libros ¿Qué onda? Casa de astrofobia Yo quiero buscar una que sí Tengo fobia Miedo a las escaleras Miedo a los bolos Miedo a la imperfección Este creo que es el miedo a la petunia El miedo que tiene petunia Autofobia Hemofobia Miedo a estar solo Y a la sangre No me da miedo a la sangre ¿Dónde estás tú? Fobia rara Que es miedo Miedo a las escaleras Ah, ¿por qué? Cromofobia Miedo a los colores Miedo a quedar atrapado Miedo a las sillas Miedo a la escuela Bueno, eso no tengo nada que ver Esto No Ok Creo que esto va a tardar un siglo Miedo a los insectos Miedo a hablar en público Bueno, a mí un poco de miedo Me da hablar en público Pero No Cuando hay mucha gente Miedo a los Puentes y al agua ¿Qué? Miedo a ser tocado Miedo al blanco y negro Ok Eso no entiendo nada Limonofobia Limonofobia Miedo a los lagos Wow Esto sí ya tengo algo de sentido Genofobia No encuentro mi fobia Mielofobia Miedo a la música No sé qué dice ahí Pagofobia Miedo al hielo Miedo al fuego Al hielo y al fuego Fogofobia Ok Esto va a tardar un siglo Chicos Esperen Bien chicos El fin encontré mi fobia Que es Miedo a los payasos A ver Vamos a entrar Y a ver Qué pasa Porque si hay un payaso Me asusto Y por favor Por favor que no hay un payaso ¿Qué es eso? Me espantó un chico Por favor que no hay un payaso Knock it ¿Qué es eso? Ay Ay Dios mío ¿Qué es eso? No No Chicos No 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 Chicos No 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 Chicos ¿Qué? ¿Y me sacó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea Chicos Men ¿Qué es esto? ¿Cómo? Me sacó el fuego Ay no Bueno chicos Encontré Otra fobia Que si tengo miedo Es A las alturas Y bien A ver A ver Cómo nos va Porque yo no No aguanto A las alturas A ver No 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 Está muy alto No 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 Está muy alto No Soy pobre No No tengo Robux Adiós No En serio Es que Tengo miedo De caer Lo que sí No Es que No Chicos No Tengo miedo De caerme Muévete 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 No Me morí No Esto de las alturas No es lo mío Bueno chicos La última va a ser Miedo A los patos Es similar A miedo A los pájaros Solo que Hay patos Así que Vamos a ver Qué tal Ok Estoy aquí Bien Ahora Vamos a ver Cómo es Más 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 Gracias.